Sobre las 3 de la mañana se dio la captura de alias Mauro, este cabecilla era un dinamizador de los diferentes homicidios aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, por lo menos dentro del contexto van varios homicidios que se le atribuyen a esta persona. Entonces una noticia importante con esto, yo les insisto, es que nuestras unidades, nosotros en coordinación aquí con todas las personas que estamos aquí al frente de ustedes, venimos trabajando mancomunadamente. Nuestra Fiscalía General de la Nación ha hecho un trabajo importante y que nos ayuda a hacer efectivo todo este tema de judicialización de estas personas.